20 activistas detenidos tras una acción en la inauguración de la Feria de Armas ONCEC en Madrid del colectivo antimilistralistas MOC. Con nosotros, una de las canarias que estaba allí, con Lomi Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Estaban ustedes en la inauguración y ¿qué hicieron para que las detuvieran? Estábamos en la inauguración como un gesto de denuncia del negocio de las guerras y en concreto, pues, haciendo una denuncia también al tráfico, al comercio de armas, que es lo que se está desarrollando ahora mismo aquí en Madrid, en esa sexta feria de armas que le llaman de seguridad y defensa. Hicimos, nos pusimos en la puerta intentando bloquear y retrasar la inauguración y la entrada de las personas a esta feria, echándonos pintura roja, representando a todas las víctimas de la guerra. Aparecía también un cartel intentando clausurar la puerta, que era un cartel que ponía Desarma Madrid, que es la campaña en la que estamos inmersas, colaborando gente de distintas partes del Estado. Y, por otra parte, lo que hicimos también fue poner distintos carteles que hacían referencia a las distintas guerras y conflictos armados que hay y denunciando a los responsables de los crímenes de la guerra, ¿no? Denunciando que la guerra se hace aquí, en estas ferias, que quieren aparentar como un negocio limpio y que lo que hacen es destruir millones de vidas, tanto en los lugares de guerra como en los lugares donde directamente no tenemos conflictos armados, desviando nuestro dinero, en vez de para sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, alimentación, para los gastos militares, ¿no? ¿Ustedes la acción simbólica era impedir la entrada a los asistentes? Sí, era bloquear la entrada, pero bueno, rapidísimamente la Policía Nacional nos arrastró y nos puso hacia un lado y allí empezó la retención y nos llevaron a comisaría para identificarnos y por desórdenes públicos han planteado que no llegaran sanciones administrativas por el incumplimiento de la ley Mordaza. Sí, fueron arrastrados, o sea, los vehículos de la UIP, Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional, ¿no? Y que después fueron detenidos y les dijeron que iban a llegar a una sesión administrativa por ello. Sí. Que puede ser cara, además, ¿no? Pues sí, sí, sí. Estas leyes completamente desproporcionadas, injustas, que persiguen las libertades, fundamentalmente la libertad de expresión y persiguen nuestros derechos, sobre todo las personas más empobrecidas, pues son leyes que siempre dan respuestas que siguen defendiendo a las personas más ricas y a los que defienden a los ricos, que son los ejércitos. Bueno, pues ahora se va a duplicar el presupuesto de los Estados Unidos en materia de armas y del ejército. Sí, y en el Estado español también. Hay un aumento brutal del gasto militar, que no solo es el gasto de defensa, sino aquellos que aparecen en 12 de los 13 ministerios. Y siempre es muchísimo más lo que se gasta que lo que se presupuesta, ¿no? El gasto militar que cada día se invierte en España es de 64 millones de euros cada día en gasto militar. El gobierno dice que invierte menos que otros años, ¿no? Y que es de los países de la Unión Europea que menos invierte. Porque esconde esas partidas en otros ministerios para que el escándalo, digamos, público de que se esté derrochando tanto dinero en mantener el saqueo y la seguridad de los más ricos, pues pretenden siempre desviar la atención y pretenden desinformarnos para desmovilizarnos, ¿no? Sí. Y después se lleva también más dinero para políticas sociales. Claro, nosotros lo que exigimos es todo el gasto militar para la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. Y sobre todo para las necesidades más importantes como alimentación, vivienda, salud, educación, para las cosas que realmente son importantes para la defensa y la seguridad de nuestra vida. Bueno, Unión Europea ahora está con el libro blanco de las propuestas para el futuro de la Unión Europea y quieren crear un ejército de la Unión, una unidad de defensa que no se tiene en por lo menos cuatro países de la Unión Europea que llegan en ese primer vagón de cabeza con Italia, Alemania, Francia y se ha invitado también a España. ¿Ustedes no quieren que haya un ejército europeo? Por supuesto, estamos en contra de todos los ejércitos porque ningún ejército defiende la paz. Lo que defienden los ejércitos son los intereses de la clase dominante y, por tanto, a los más ricos. Y cualquier ejército utiliza y es parte del sostenimiento de este negocio, de las guerras, este negocio de la destrucción de la vida humana. ¿Y cuando le dicen a ustedes que es una utopía vivir sin ejército porque hay que tener herramientas defensivas? Bueno, lo que hay que invertir realmente es en defender aquello que realmente nos parece importante y lo que nos parece importante es poner la vida en el centro y generar condiciones de vida dignas para todas las personas. Y si se defendiera eso y aprendiéramos a resolver los conflictos de una manera no violenta, pues haríamos ese proceso de ir desarmándonos y ir favoreciendo procesos de democracia, de desarrollo y fomentando la cultura de la paz, ¿no? que no se construye en dos días, pero que hay que invertir y empujar hacia esa idea porque clarísimamente si no estamos autodestruyéndonos como seres humanos, ¿no? Nosotros planteamos que la guerra es el peor crimen contra la humanidad. Y para terminar, si les termina llegando esta sanción administrativa por lo que han hecho en la jornada de ayer en Madrid ¿ustedes van a evitar de aquí en adelante hacer las muestras simbólicas? No, porque para nosotras es muy importante seguir haciendo acciones directas no violentas que denuncien esta situación de guerra que estamos viviendo de militarización de nuestras vidas y vamos a seguir exigiendo que queremos todo para las personas y para la guerra, nada. Gracias por estar con nosotros, con Lovie Velasco del Movimiento Antimilitarista. Muy buenos días. Muy buenos días.